¡Hola mi gente! ¿Cómo están ustedes? Les saluda la abuelita Ofelia. El día de hoy espero que usted esté muy bien de salud, que esté disfrutando de lo mejor, que se sienta bien con sus plantas, con sus flores, la planta que usted tenga en su casita o en su jardín, que lo esté disfrutando de maravilla. Pues el día de hoy voy a compartir con ustedes un lote de plantas que voy a trasplantar en un solo macetero. Y voy a hacer un terciado de plantas. ¿Saben por qué lo voy a hacer de esta forma? Tengo bastante, bastante material en maceta pequeña. Fíjense ustedes que muchas veces para regar se nos dificulta, porque regamos y alguna de todas se nos queda sin agua. Y como ya viene también ya en poco tiempo, tenemos ya la lluvia encima, acá en Guatemala. Y me va a costar un montón recoger todas mis plantas de, así de rápido, ¿verdad? Pues lo voy a, lo voy a sembrar, así un lote junto, terciado. Diferente planta, diferente cantidad, maravilla de plantas que voy a utilizar el día de hoy. Espero que usted me acompañe y que usted lo disfrute como yo lo voy a disfrutar, mi gente preciosa. Bueno, pues el macetero que voy a utilizar hoy, fíjense que yo, ya hace rato, quería utilizar este, este macetero, pero yo veía que no me iba a funcionar. Pues, ahorita, me lo voy a aprovechar, porque mi hijo me regaló un macetero de estos. Y no lo voy a desaprovechar, miren, pues me lo voy a aprovechar. Yo creo que lo voy a aprovechar requete bien, porque me va a caer muy bien con mis plantas que tengo aquí acaparadas. Voy a tratar la manera de que todo me quede de maravillas, de que todo me quede precioso. Y si meto la pata, pues, sería una sola vez, ¿verdad? Y al rato yo lo, trato la manera de corregirlo. Pues vamos a empezar con el trabajo de hoy. Espero que a usted le guste, espero me acompañe y lo disfrute de lo mejor, mi gente. Tenemos aquí la base. Qué bonito, porque esto no deja escapar el agua, ¿verdad? Es muy bonito, miren, precioso. No sé si, yo creo que muchos de ustedes ya tienen este material en su casa. Pues yo estoy, para mí, pues, estrenando uno, ¿verdad? Y si me gusta, pues le digo a mi hijo que me regale otra, ¿verdad? Y después que me regale otra, ¿verdad ustedes? Porque de eso se trata. Tal vez no aprovecharme demasiado, pero de uno en uno. Yo creo que vamos a ir utilizándolos, porque es muy, 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 muy bonito. Se ve, se ve precioso. Pues vamos a empezar. Para empezar, vamos a utilizar plantas. Una planta de diferente variedad. Pero primero que todo voy a ver qué tamaño de planta me cabe. Como les digo, si meto la pata es que la meto una sola vez y lo corrijo inmediatamente, salgo corriendo. Vamos a ver cuál es la planta que se ve pequeñita. No, esta está muy pequeña. Vamos a utilizar plantas, más o menos, que tenemos ahí por todos lados. Ustedes vieran que no se imaginan ustedes que por todos lados tenemos esta. Yo creo que así va a ser. Por todos lados tenemos esas plantas ustedes y como que ya está, nos están ocupando el lugar demasiado. Vamos a empezar con la primera parte que va a quedar por debajo. Y vamos a empezar, vamos a empezar con esta hermosa planta. Miren, y no le vamos a quitar nada porque fíjense que acabamos de ponerle abono a nuestras plantas y no queremos que se pierda la fuerza del abono. Bueno, pues acá, juntamente con esto, le vamos a acompañar con una begonia, pero la begonia es trasplantada. Miren. Esto es para probar si nos va a funcionar en esta parte la begonia. Vamos a poner tercio de plantas y vamos a ver cuál de todas, a cuál de todas le va a gustar, a cuál de todas le va a encantar. Porque miren ustedes, todas estas maravillas de plantas que tenemos acá. Tenemos que aprovechar porque imagínense ustedes que ya acá tenemos estas plantas que eran hojitas y miren cómo va. Entonces también tenemos que aprovechar de esta manera. Para esto vamos a rellenarlos, vamos a necesitar la arena blanca, la tierra negra y no se nos puede perder la idea que muy fácil tenemos nosotros a mano. La brosa. Miren, la brosa está bastante seca y esta nos va a ayudar para que la maceta, el macetero no nos pese demasiado. Acá tenemos la brosa que vamos a revolver con la tierra. Yo creo que nos va a quedar bastante, bastante suavecita la tierra el día de hoy. Esto lo vamos revolviendo conforme vamos utilizando la tierra. Bueno, ya aquí yo ya terceo y voy, conforme yo voy utilizando el material, lo voy revolviendo. Acá tengo, vamos a ver. Tenemos ya nuestro material para trabajar, que no nos cueste demasiado y lleva un poquito de todo. Lo que no les mostré fue el abono, pero el abono lo vamos a, ya le había puesto a la tierra y ya no le puedo echar más porque si no lo voy a quemar mis plantas. Pues para la jardinería necesitamos un montón de materiales, mi gente preciosa. Bastante, bastante, bastante material necesitamos y todo lo que compramos, miramos en el mercado, donde sea, todo eso nos sirve. Porque imagínense que hacemos mil travesuras con las plantas y se tiene que aprovechar de maravilla, ¿verdad ustedes? Bueno, acá ya quedamos con este, no le vamos a poner demasiada tierra porque como tenemos que llenarlas de alrededor, ahí vamos llenando poquito a poquito. Acá vamos a poner, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver cuál es el afortunado de acá. Bueno, aquí ya lleva una flor, pues aquí vamos a poner un cactus. Vamos a poner un cactus. Aquí vamos a poner este, que está también muy bonito. Pero como este necesitamos el guante, pues aquí estamos ya abastecidos. Miren esta preciosidad, pero está, fíjense que se me comenzó a podrir. No sé qué, qué pasó acá. Entonces tal vez mucho agua, ¿verdad? Vamos a quitarle un poquito de tierra. Miren, lo vamos a dejar con su raíz así porque es solo una partecita tenía podrida. Pero es por el agua que nos cayó el, cuando fue que nos llovió recio y ya comenzamos con los sacrificios del trabajo, ¿verdad? Ahí está, le pusimos un poquito de tierra solo para que eso se sostenga. Y ahora le vamos a poner. Seguimos con la otra, vamos a adornarlo con una parte de esta planta, pero que es muy bonita a ustedes. Es muy preciosa porque vieran que cuando tira sus flores, se ven tristes sus flores, pero a la vez alegra. Porque todas las plantas nos alegran, todas las plantas son preciosas y a todas las tenemos nosotros que disfrutar. Ahora le vamos a poner, vamos a ver, vamos a ver una suculenta del semillero. Miren, miren, qué precioso, qué lindo. Si a usted le gusta mi trasplante, pues qué bien, qué maravilla. Muchas gracias. Aquí vamos adornando esta hermosura. Y a la par le vamos a poner un crisantema. El crisantema. Ah, no, no le vamos a poner crisantema. Fíjense que tenemos aquí esta hermosura. Miren, le vamos a poner parte de esto porque todas nuestras plantas tienen que llevar enredadera. Y vamos aquí a ponerle una parte de estas. Porque fíjense que nosotros tenemos aquí en diferente, de diferente variedad de enredaderas. Y todas nos han funcionado de la forma como los hemos puesto. Y aquí le vamos a ir poniendo un poquito de cada enredadera. Miren, se va a mirar pero precioso. Y el cactus aquí va a crecer bastante porque este cactus necesita también los cactus. Si ustedes se dan cuenta, los cactus necesitan cariño. Necesitan que uno los mantenga así, preciosos. Muchos dicen, es que el cactus es más de sol y eso no necesita agua. Claro que sí necesita agua porque si no el cactus se va a poner triste. Miren, ahí estamos, ya quedamos con la segunda planta y vamos eliminando lo que ya no nos funciona. Aquí vamos con la otra parte. Acá vamos a poner, vamos a ver, vamos a ver. Ahora vamos a poner la otra base, ¿saben por qué? Porque si no yo voy a llenar sin lástima y me voy a picar llenando la planta, el macetero. Y cuando yo me voy a dar cuenta ya no me va a caber nada. ¿Por qué? Pues le voy a hacer daño a las plantas que van quedando por la parte de abajo. Y me tiene que quedar parejo, miren. Miren qué belleza, me está gustando este trabajito. Yo creo que voy a cambiar mis maceteros pequeños por otros de estos porque fíjense ustedes que qué bonito. Porque tengo un espacio pero grande que ustedes no se imaginan. Acá vamos con la otra maravilla. Miren ustedes esta preciosura. Qué linda está esta plantita. Está muy preciosa. Y la vamos a adornar muy bonito. A esta le vamos a poner, para compañera, otra. Le vamos a poner un calanchoe. Que ya también lo tenemos aquí a la mano. Los calanchoes son muy bonitos y adornan pero preciosos ustedes. ¿Verdad? Si ustedes se dan cuenta el calanchoe es muy lindo. Adornan pero de maravilla. Adornan de lo mejor. Y no hay más como disfrutar lo que nosotros tengamos en casa, ¿verdad? Y ir utilizando todo nuestro material para no desperdiciarlo. Fíjense que hay cantidades de plantas que nosotros necesitamos muchas veces trasplantar. Pero como muchas veces no tenemos material, no tenemos como movernos, entonces lo que hacemos nosotros es llenar chiquitada y después ya no nos cabe. Pues acá vamos a utilizar el, aquí vamos a utilizar uno pequeño. Espérenme. Acá tenemos dos linduras que vamos a rescatar porque miren cómo está de raíz, no tiene mucha raíz, está muy pobre y la tierra no la vamos a desperdiciar porque arena sí tiene. Tiene arena, tiene brosa, pero como nosotros hemos recogido toda la semilla de las hojas que se cae y no lo desperdiciamos ustedes. Porque fíjense que si lo desperdiciamos yo creo que no tuviéramos tanta, tanta, tanta planta, ¿verdad? Pues en este caso vamos con esta lindura que yo creo que va a quedar muy bonito o le va a pesar a la planta. Vamos a ponerle las orejas de, bueno, ahí estamos. Este pobrecito también está llorando porque no tiene, no tiene mucha agua y aquí va a aprovechar porque aquí va a llevar cantidad de agua. Imagínense ustedes. Y vamos con el adorno especial. Y esto se lo ponemos hasta el final para que se luzca también, miren. Estamos haciendo un terciado de hermosas plantas y yo creo que todas nos tienen que responder de maravilla. Ahora le ponemos la tierra. Y vamos a terminar de llenar para que cuando reguemos todas estas plantas aprovechen. Toda la tierra aproveche el agua y todas las plantas se mojen con la, con la raíz de la, aprovechando que tenemos espacio, ¿verdad? Para eso nos sirven estas cositas. Miren ustedes, aquí ya tenemos un montón de, ya varias macetas, ya acá, varias macetas ya vacías que estas nos van a servir ya para después otro semillero. Y como estas ya tienen, como les sale el agua, ¿verdad? Miren, miren como quedó acá. Yo creo que chulada, belleza. Bueno, aquí vamos a, a seguir con los otros. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos, cómo vamos? Vamos a empezar con esta belleza. Miren esta maravilla. Esta yo la rescaté. Eran ramitas nada más, miren. Y de las ramitas ya se hizo grande. Y necesita también adornar, pero precioso. Ay, qué chulada, miren ustedes, qué belleza de planta. Lo único que acá voy a tener que trabajar con otra más de este lado. Porque como que se me va a ir de lado la, la planta. Ah no, esta Begoña se me va a ir arriba. Miren, pues acá le vamos a poner esta cipuleta. Miren qué precioso va a quedar acá. Lindo, miren ustedes. Qué belleza, qué belleza. Qué lindura de trabajo estamos haciendo el día de hoy ustedes. Les cuento, imagínense. Y aprovechando que voy a plantar esto acá. Pues le voy a sacar los hijitos que tiene ya alrededor. Miren, ya me tiró tres hijitos más. Y todavía tiene otros. Pero no se los voy a quitar. Porque este va a lucir precioso. Miren ustedes. Bueno, aquí ya puedo ya trabajar con los dos. Porque no podía. Porque se me estaba, se me estaba yendo por un lado. Porque la otra planta pesa demasiado. Tiene bastante tierra. Y como yo acabo de regar tempranito. Estaba yo ya poniéndole agua a las plantas. Imagínense ustedes. Entonces, tiene, tiene suficiente agua. ¿Verdad? Y ahí vamos rellenando ya la planta. Y todavía estoy corriendo un riesgo que se me vaya de lado. Porque estoy poniendo plantas húmedas. Y voy recogiendo todos los hijitos. Bueno. Aquí seguimos con el. Aquí vamos con la otra. Vamos a rescatar. A esta. Esta planta primero. Después vamos con la gallina. Porque esta ya tiene. Miren. Para esto nos, nos sirven estas macetas pequeñas. Estos maceteros pequeños. Porque nos adornan muy bonito. Y, y nos hacen crecer las plantitas. Pero, como ya les cuento. Ya va entrando. Ya casi vamos entrando a la temporada. En que nos va a llover. Y cuando nos va a llover. Tenemos que tener. Ya preparado nuestro material. Que tenemos que. Que nosotros ir moviendo. Porque fíjense que. Si. Si no después. Pasamos muchas penas. Vaya. Acá. Ya. Sentamos bien la base. Vamos a terminar de llenar. Vamos acá. A esto le vamos a poner de adorno. Esto. Ah no. No queda de ese lado. Queda de este lado. Ay. Pero que belleza. Que lindo que quedó. Miren ustedes. Miren como quedó este lado ya. Ya llenamos esa parte. Y vamos moviéndonos. Para el otro lado. Aquí yo creo que hay uno que puse mal. Porque no tenía que haberlo llenado los tres todavía. Porque tengo que ver como me va a quedar el macetero. Aquí le vamos a poner un poquito menos porque fíjense que esta. Esta trae hijitos. Y va a llenar el espacio de acá. Miren. Entonces ahora seguimos con las demás. Y aquí tenemos que aprovechar nosotros el espacio. Que no nos quede nada, nada, nada vacío. Que nos quede todo lleno. Porque de esto se trata. De aprovechar los maceteros. Miren como va quedando. Ya solo le vamos a poner tierra. Pero cuando ya tengamos todo bien puesto. Hasta un geranio le vamos a poner a esta parte de acá. Para que nos adorne bonito. Porque no tenemos que dejar espacio vacío. Pues acá vamos a poner. Antes de terminar de llenar esta planta. Pues vamos a ponerle la otra base. Porque me falta echarle tierra a esta. Y meterle más plantas a esta. Pero voy a poner primero mi tercera base. Miren porque si no, no me va a caber. Al final voy a quedar mal. Por un lado, ¿verdad? ¡Qué lujo! Miren ustedes. ¡Qué maravilla! Y qué hermosura. Acá vamos con esta. Miren. Qué bonita, qué bonita está. Qué maravilla de plantas. Qué chulada ustedes. Chulada, porque esta tiene que crecer. Ya en el camino veremos. Si le tenemos que poner algo más. Pues le vamos a poner. Miren. Todas estas plantitas las tenemos que aprovechar nosotros requete bien. De lo mejor. Acá no le vamos a poner ninguna. Ninguna flor, porque lleva flores ya por todos lados. Bueno. Ahora le vamos a poner la tierra. Y ya vamos a empezar a llenar. Fíjense que me conseguí un vivero donde sí me lograron vender bastante brosa. Porque casi en todos los viveros le ponen poquita brosa a las plantas. Y en este vivero yo me encontré que sí me vendieron la brosa. Miren ustedes. Entonces, como de todas maneras acá donde nosotros vivimos es todo, todo, todo lo tenemos que comprar. Hay lugares cuando yo voy a pasear, a darme una mi vuelta por algún lado, es donde yo consigo la brosa. Pero como a diario me mantengo trabajando, entonces no me queda tiempo. Y ahorita no hemos salido a los viveros. Porque es el que estamos trabajando planta de nosotros. Tenemos planta propia que tenemos ya por todos lados. Entonces, acá vamos a ponerle un crisantema. Porque tiene que ir adornado. Miren ustedes. Este es el semillero del crisantema. Miren que ya tiró sus primeras flores y nos va a seguir adornando acá. Miren. Miren qué belleza. Qué chulada. Qué maravilla de planta. Ahora le vamos a poner acá. Otra planta. Vamos acá. Le vamos a poner una abuelita. Miren ustedes. Ay, qué chulada va a quedar la abuelita aquí en medio. Miren ustedes. Qué bonita va a quedar. Porque quedó adornada con el crisantema. Quedó adornado con el... Un sedium, miren. Y quedó precioso. Miren. Y ya vamos eliminando muchos, muchos maceteros. Que más adelante. Otro trabajo especial que tenemos que hacer de... Para guardar todo ese material. Que ya nos va quedando de lo lindo. De lo mejor. Pero fíjense que necesito mover mi material. Ya vamos aquí con el tercero. Terminamos dos. Voy con el tercero. Miren ustedes. Qué chulada está quedando este macetero. Miren. Miren el problema de nuestras plantas que tenemos. Así. Y yo he sembrado en cualquier maceta. Pero el problema que más que tenemos es cuando regamos. Que no agarran mucho agua. Entonces pobrecitos porque pasan penas nuestras flores. Y se ponen bastante, bastante tristes, ¿verdad? Pues acá yo creo que van a vivir mejor. Vamos a ponerle primero, primero, primero un crisantema. Porque el crisantema. Porque el crisantema. Y va con todo y la raíz así. Porque el crisantema. Lo que hace es que va a tirar hijitos también por debajo. Ahora le vamos a poner un poquito de tierra. De una vez para ponerle la raíz. Por debajo. Que quede toda la raíz enterrada. Y va a quedar el crisantema acá. Miren ustedes. Porque acá le vamos a poner plantas pequeñitas. Que ustedes van a ver. Miren qué chulada está quedando esto a ustedes. Está quedando muy precioso. Y ahorramos un gran, gran, gran espacio. Miren. Bastante, bastante espacio. El crisantema lo sembramos así en palitos. Miren. Y qué chulo se ponen estas, estas plantas. Ahora acá solo le vamos a poner el crisantema. Y le vamos a poner chiquitillada de plantas. Porque miren, todas estas son hijitos que han nacido acá. Pero también ya están necesitando de bastante agua, bastante cariño. Y vamos a... Ay, ya me quebré uno. Ustedes cuento. Miren, ve. Qué tragedia. Fíjense que es bonito hacer semilleros así chiquitos. Porque yo todas estas son hojitas que yo he recogido de mis plantas. Grandes y me han funcionado de maravilla ustedes. Me han funcionado de lo mejor. Acá miren, el crisantema nada más les va a dar un poquito de sombra si necesitan. Porque la mayoría de plantas aquí necesitan... Un poquito de sombra también. Necesitan sol y necesitan sombra. Entonces acá, para no perder esta arena, miren. Toda esta. Miren, qué bonito va a quedar. Bonito, bonito va a quedar este maceteo. Y le vamos dando vuelta poco a poco. A manera de no dañar las otras plantas que tenemos por debajo. ¿Verdad? Es muy precioso, es muy lindo trabajar estas plantas. Miren ustedes, un consejo muy especial para todas y para todos es tener paciencia. Tener mucha paciencia porque fíjense ustedes que necesitamos cariño. Sí, el grande. Necesitamos cariño, necesitamos paciencia con nuestras plantas. Miren cómo está esta preciosura sembrada también acá en casa. Miren, qué chulada ha quedado esta. Esta va primero porque yo quiero que se vaya recta, recto para arriba. Pero le vamos a poner... Esta tierra tiene demasiada arena. Le vamos a poner un poquito de esto por debajo. Ah, pues aquí va un palito también que vaya acompañando. Ahí estamos, ahí estamos. Porque este no tiene mucha raíz. Los que tienen bastante raíz, esos sí van hasta abajo. Acá tenemos este, esta chulada. Yo le llamo repollitos a estos. Miren ustedes porque qué bonitos se ponen. Pero también necesita que crecer más. Miren, lo vamos a poner acá porque a esta sí le vamos a poner una enfadadera. Le vamos a poner esto y lo vamos a terciar con un poquito de camarón. Camarón, camarón, le llamo yo a esta planta, miren ustedes. Porque aquí hice un montón de pedacitos y todos los pedacitos se me lograron. Fíjense ustedes. Porque como yo les digo, todo lo tenemos que hacer con cariño para que nos funcione de maravillas. Aquí vamos moviendo porque si usted, si no, usted no va a captar nada de lo que yo estoy haciendo acá, ¿verdad? Y lo interesante es que usted se dé cuenta cómo voy trabajando y para ver si le gustó, ¿verdad? Porque si no, no la quiero engañar. No quiero engañar a nadie con decirle, mire, este trabajo me salió, pero bueno, y no le estoy mostrando yo a usted nada. Lo interesante es que usted se dé cuenta cómo me va quedando este trasplante. Muy precioso, miren, muy lindo. Y acá tenemos esta belleza. Acá le vamos a quitar a este cactus, le vamos a quitar su adorno que tiene a la par. Porque este como tira de flores, así chulada ustedes. Así precioso, miren. Y a este le luce quedarse acá. Acá, miren, miren qué lindo, qué belleza. No hay necesidad de que le pongamos una enredadera porque esto, esto cuando, en el sol, esto mire cómo tira de flores. Y cuando ya hay calor, se va cerrando la florecita. Miren qué bonita ustedes. Bueno, acá ya tenemos esta. Ahora lo que vamos a hacer es poner la otra base para no quedarme sin espacio. Ya después le pongo tierra. Y voy con la cuarta, la cuarta base. Que se miraba un poquito complicado al principio, pero al final me quedó de maravilla. Miren ustedes. Chulada, preciosidad. Lindura. Les comento. Fíjense que es un trabajo muy entretenido, pero belleza. Belleza porque podemos hacer distinto trabajo hermoso. Acá vamos terciando, vamos terciando nuestra, nuestra tierra porque se nos va terminando lo que ya le habíamos puesto y aquí vamos. Porque todas estas basuritas, miren ustedes, por lo que se ve, toda esta basurita nos adorna a los, a todos los, las plantas. Vieron ustedes que es muy bonito, muy bonito trabajar así. Dale. Acá vamos a ponerle estos colgantes. Primero porque necesitamos que la raíz se nos pegue. Miren, esto es una planta también muy linda que para adorno nos sirve, pero de bastante, miren ustedes. Ahora acá lo que vamos a poner, vamos a poner el, esta planta que tengo yo como el camarón, miren. Porque miren, hice, hice un desastre. El cuando fue se me quebró esto, miren. Entonces acá yo lo que necesito es rescatar esto y vamos a sembrar la planta completa. Acá tiene bastantes hijitos, pero miren, no tiene agua y lo aprovecha muy poquito el agua. Pues entonces acá no le va a faltar el agua porque está un poquito más bajo porque este lo tenemos en alto. Y es donde la planta no aprovecha toda la, la agua que nosotros necesitamos ponerle. Miren, qué belleza va a quedar este camarón. Y como este tira para los lados, miren, va a quedar muy lindo, muy precioso. Yo creo que le vamos a tener que quitar un hijito porque va a quedar mucho, mucho bulto. Y este ya tiene para otra planta. Pues acá, este va a lucir muy bonito, muy precioso. Miren ustedes, esperemos que así sea. Y le vamos a poner aquí otro, otro cactus. Miren porque todas, todas las plantas son muy hermosas, son muy bonitas y así las tenemos que arreglar. Preciosas. Lindos detalles que le tenemos que dar a nuestras plantas para que luzcan y que nosotros también podamos disfrutar la belleza de nuestro trabajo. La belleza de lo lindo que es la naturaleza. Nosotros lo tenemos que aprovechar de lo mejor, ¿verdad? Porque si no, ¿qué tal si nos quedamos sin hacer nada? No disfrutamos las lindas bellezas que la vida nos da, ¿verdad? Acá vamos a ponerle, vamos a ver, vamos a ver qué planta nos conviene para acá. Yo creo que vamos a poner otro cactus. Acá vamos a poner esta linda flor. Que nos va a quedar también chulada. Pero necesita tierra por debajo. Pues le vamos a poner, ¿verdad ustedes? Esta tierra ya toda está abonada, toda está chulada. Miren ustedes, acá para que no fallemos cuando vamos a poner la otra. Entonces la otra base va atrás, por detrás de esta. Y acá vamos a ponerle la otra. Miren esta belleza ustedes. Chulada de planta, miren. Qué lindo, qué lindo. Y como estamos terciando todas estas plantas, pues todas nos tienen que funcionar. Nos tienen que salir de lo mejor. Aquí ya vamos, otra eliminando más maceteos. Acá le vamos a poner esta preciosura, esta belleza, que qué linda está. Pero esta es también una planta muy bonita. Que va a quedar preciosa. Miren ustedes, miren cómo quedó. Miren cómo va quedando. Va quedando precioso, ¿ven? Lindo. Lindo va quedando. Acá vamos con la otra base. Ya es la última. Estamos por terminar, mi gente linda. Miren qué belleza salió esta. Este macetero muy lindo, muy precioso. Espero que usted también analice cómo sus plantas le tienen que quedar de maravilla. Cómo sus plantas le tienen que quedar de lo mejor. Porque todas necesitamos espacio, ¿verdad? Y ahorita vamos a trabajar con esta clase de material. Porque sí necesitamos tener ordenada nuestro jardín, ¿verdad, mi gente? Pues acá, como estamos ya terminando el trasplante, pues acá vamos a ponerle una planta muy especial, muy linda. Y ahora vamos a adornarlo al final con un jade. Con un... Las orejas de Shueck. Miren, qué bonito. Le quitamos un poquito de... Tierra. Miren, qué chulada quedó ese... Las orejas de Shueck. Le ponemos... Alrededor un camarón. Acá. Y le ponemos... Miren, esta lindura a ustedes. Belleza. Belleza de plantas. Que estamos... Ay, ay, ay. Pero miren, este ya me llenó de... De espinas. Bueno, pero esto es por no utilizar... El guante, ¿verdad? Pero fíjense que cómo me da de lástima utilizar el guante porque le dañamos la... A la plantita. Miren, pero tiene bastante, bastante raíz. Así es que necesitamos ponerlo por acá. Me tengo que mover. Y mi camarógrafo tiene que estar atento a la... A los movimientos que yo estoy haciendo porque... Fíjense que... Sí necesitamos movernos. Necesitamos... Darnos movimiento por todos lados. Bueno, aquí vamos con otra preciosura. Miren ustedes. Todas estas quedan por arriba porque saben por qué, cuál es el motivo. Es que tienen que cambiar de color. Y cuando cambian de color, tiene que pegarles bastante el sol. Miren. Es un trabajo muy bonito, muy especial que hicimos el día de hoy. Espero que a usted le guste. Espero que usted desde su casita esté disfrutando las bellezas del jardín de la abuelita Ofelia. Miren qué maravilla de plantas. Qué preciosura. Bueno, pues ahorita vamos a ver. Van a ver ustedes cómo quedó de precioso este arreglo. Quedó muy bonito, muy precioso, lindo. Lindo, 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 mi gente. Preciosa, miren. Es un trabajo muy, muy especial. Acá tenemos esta, miren. Aquí tenemos otra de estas, las orejas de conejo. Miren, está floreando. Y lo tenemos que dejar también por acá, arriba. Para que siga floreando. Para que siga tirando sus flores. Y que se vea muy bonito, muy precioso. Tenemos acá otro cactus. Y también lo vamos a aprovechar. Esto estaba pequeñito que yo lo acabo, lo recuerdo que lo acabo de cortar ustedes. Y miren que ya tiró su, su primera rama. Miren qué bonito, qué precioso. Tenemos mucha, 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 mucha semilla que tenemos que nosotros rescatar de nuestro, de nuestras hojitas. No las hemos desperdiciado porque todas se han sabido aprovechar. Imagínense ustedes que sin estas plantas nosotros no tenemos nada, pues. Sin estas plantas, estas son muy preciosas, son muy, muy, muy chuladas. Chuladas, preciosas. Miren ustedes. Y todas nos tienen que dar su adorno. Todas tienen que quedar bellezas, lindas, hermosuras de plantas. Todas, todas vamos, vamos ahí buscando el espacio para todas. Y no se tiene que quedar nadie, nadie, nadie se tiene que quedar mal. Acá vamos con la otra. Esta planta es muy bonita porque adorna, pero de maravilla. Miren ustedes, ya van a ver cómo va a quedar esta chulada. Bueno, mi gente, muchas gracias por acompañarme. Este fue el video de hoy. Si les gustó, muchas gracias. Miren qué chulada, qué belleza quedó esta planta. Este complejo de plantas surtidas. Miren los colores. Aquí le pusimos flores de este lado. Aquí le pusimos flores de este lado. Tiene flores, tiene begonias, tiene cactus, tiene suculentas, tiene de toda clase de material. Es muy lindo porque todas las plantas que le pusimos están, pero de maravillas. Muchas gracias, mi gente. Espero que estén mucho mejor, que en su casita reine la armonía, reine la paz y la misericordia de Dios los cubra cada paso que den. Sabemos que nuestro Dios Padre Todopoderoso está siempre en nuestro cuidado. Muchas gracias, mi gente. Los quiero mucho, las quiero mucho, los amo de corazón. Y un abrazote fuerte, fuerte. Hasta su casita, mi gente linda. Muchas gracias. Hasta pronto. Donde estaremos llegando con un video más interesante a su casita. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.